Llegamos a Mocochá Aquí estamos ya en Mocochá, el palacio municipal Ahí está Llegamos a gusto y en buen camino Bueno pues, esta jornada del día de hoy ha sido bastante extensa Recorrimos un buen de municipios Una vez más, gracias a la senadora Verónica Camino Adán Augusto y a toda la gente que nos está El equipo que está por allá, que nos está colaborando Y vamos a continuar nosotros con esta aventura De recorrer 106 municipios del estado de Yucatán ¡Hasta la vista, baby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!